Esta alabanza se llama Las Cuatro Apariciones. ¡Ah, qué linda y hermosa mañana! Ya las abecillas comienzan a gorjear. Ensalzando a la guadalupana que está colocada ahí en el Tepeyá. Ensalzando a la guadalupana que está colocada ahí en el Tepeyá. ¡Ay, qué hermosos se miran los campos llenas de vergeles, costa de almirar! Pero más hermosa se mira nuestra reina que está colocada ahí en el Tepeyá. ¡Ah, qué nueve y doce de diciembre! ¡Por qué? ¡Ah, qué nueve y doce de diciembre! ¡Fecha memorable de nunca olvidar! ¡Por qué ha venido nuestra amorosa madre quiso aparecerse ahí en el Tepeyá. ¡A un indito llamado Juan Diego por cuatro ocasiones se le apareció! ¡Al oír voces bajadas del cielo, el naturalito pues se acobardó! ¡Al momento la Virgen le dijo ¡Ven, hijito mío, soy la madre de Dios! ¡Te he bajado desde el cielo impirio a darle consuelo a tu corazón! ¡Si hay enfermo tu tío Bernardino, no tengas pendiente, ya se recobró! ¡Que del cielo tú has sido escogido para ser obediente a la ley de Dios! ¡Que del cielo tú has sido escogido por ser obediente a la ley de Dios! ¡Que he bajado del cielo a la tierra para remediar a toda esta nación! ¡Todo aquel que a mis plantas se viera bien arrepentido, de mí tendré el perdón! ¡Hijo mío, anda y mira al obispo y de parte mía le saludarás! ¡Le dirás que la Virgen María pues desea un templo en el Tepeyá! ¡Madre mía, le dijo el lindito, en este momento voy a obedecer! ¡Pero al ver que yo soy pobrecito, el señor obispo no me quedará creer! ¡Hijo mío, le dijo la Virgen, esta diligencia debes de correr! ¡Yo no he querido valerme de un rico, ni de grandes sabios de falso poder! ¡Fue Juan Diego y le dijo al obispo, ¡Mira, Padrecito, te vengo a avisar! ¡Que la Madre del Rey de los Cielos pues desea un templo en el Tepeyá! ¡El obispo no creyó a Juan Diego, juzgó sus palabras fuera de razón! ¡Exigióle una señal luego, si era que lo enviaba la Madre de Dios! ¡Al momento se volvió Juan Diego, muy entristecido, con grande dolor! ¡Y le dijo a la Reina del Cielo, el señor obispo, nada me creyó! ¡Él decía que le diera unas señas, pero que esas señas de grande valor! ¡Y la Virgen, con amor y risueña, con dulces palabras, esto le ordenó! ¡Hijo mío, anda y sube a la cima, y hallará las señas que te quiero dar! ¡Hallarás unas flores muy hueve, y a las cuales en tu tilma tendrás que llevar! ¡Madre mía, si allí no se encuentran más que puras piedras y puro nopar! ¡Pero al subir a la cima, Juan Diego, halló tantas flores que era de almirar! ¡Al llevar estas flores, Juan Diego, el señor obispo almirado quedó! Luego al ver a la Reina del Cielo, rindió su corona y se arrodilló Luego al ver a la Reina del Cielo, rindió su corona y se arrodilló El Matilma quedó dibujada la imagen amada de la Madre de Dios Y desde entonces la Guadalupana fue la Reina indiana de toda esta nación ¡Ay, qué linda y hermosa mañana, ya las abecillas comienzan a gorjear! Ensalzando a la Guadalupana, que está colocada ahí en el Tepeyac Ensalzando a la Guadalupana, que está colocada ahí en el Tepeyac Esta alabanza se llama las cuatro apariciones ¡Gracias! 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 ¡Gracias!